Buenas noches, soy Fernando Gentile, soy primer violonchelo de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe. Estamos aquí a momentos antes de empezar el concierto en homenaje a Lierko Spiller, un gran maestro de la Escuela de Violín de aquí de Argentina. Lo que puedo decir es que ha sido una experiencia muy grata para mí haber conocido a Antonio Spiller, al hijo, y a su mujer, Silvia Natiello. Ambos han hecho una carrera muy interesante, tanto aquí en Argentina como en Alemania, y gracias a la gira que han hecho ellos de cursos y conciertos, nos hemos encontrado aquí y estamos a punto de tocar el quinteto de Mozart, que es el 515, y el cuarteto con piano Opus 25 de Johannes Brahms. Lo gracioso, yo conozco a Lierko de haber sido alumno de él, de haber tomado clases de música de cámara, y era un excelente maestro y también muy exigente con los alumnos. Y cuando conocí a Antonio, tenía muchas expectativas, porque pensaba que si iba a ser igual que el padre y estábamos muertos. Pero él fue muy amable con nosotros, hemos tenido una muy grata experiencia y ha sido realmente muy amable con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.